Rafael Oscar Ureña recibió dos disparos en las piernas de personas aún sin identificar, quienes le robaron la suma de 76 mil pesos. En el municipio de Salcedo, la víctima narra cómo ocurrió el hecho. Yo estaba en los trabajos y se aparecieron dos afraccados, pero estaban con sus tareas, yo no pude precisar de nada. ¿Qué te trabajas? Bueno, agricultura. ¿Dónde pasó el hecho y cuándo? Allá en la propiedad. ¿Allá dónde? En Montiadentro. ¿Qué le llevaron? ¿Qué le hicieron? En Cañonel. ¿Usted se resistió? Sí, que me llegaron de sorpresa y el que tiene un palo tira con un palo y el que tiene un colín tira con el colín. Exacto. Y yo tiré ahí, pues poisejíamos. Pero yo no tuve oportunidad de manada. ¿Qué le sustituyeron? Me dieron los tiros y me metí en la mano a la boisejía y se llevaron bien. ¿Qué le llevaron? ¿Cuánto le llevaron? Un 76 mil pesos. En cámara, Yuran González para NTN, Joanny Cordero.